Sí, ¿qué tal, Dante? Estoy acá con el fiscal Gerardo Mosqueira. Queremos conocer un poco lo que declaró Aida María Villalba, una de las personas que está vinculada a este caso de fallecimiento del exfiscal Javier Ibarra. Bueno, fiscal, queremos conocer un poco en detalle qué fue lo que manifestó Aida. Sí, ella fue la primera persona que ingresó al lugar juntamente con el señor Torres y ratificó esa situación. Efectivamente, ella abrió el portón y ingresaron con el señor Torres hasta el lugar donde efectivamente encontraron el cuerpo de la víctima atendida en la cocina. Respecto al arma, porque eso es lo que aceptaba. Respecto al arma, la misma manifestó que no vio ningún tipo de arma ni negó categóricamente que haya tocado o alzado un tipo de arma. ¿Y no vio en el lugar? Ella dijo que no, efectivamente no vio. Al ser preguntable por qué habría tenido el resto de antimonio en las manos, manifestó que quizás porque haya tocado la mesa, silla o puerta del lugar. ¿Y eso se puede dar científicamente? ¿Se puede dar? No se puede dar, según los... ¿Pero qué grado de este componente es que se le encontró en las manos? Y alto componente se le encontró en las manos. ¿Este alto componente puede indicar que ella manipuló efectivamente la... Efectivamente, eso según las explicaciones técnicas que tenemos, efectivamente que ella... Eso significa que ella tocó el arma. ¿Tocó el arma o disparó? No, tocó... Que puede ser que haya tocado el arma o disparado, indistintamente. Lo que nos confirma es que con eso se demuestra que ella efectivamente habrá alzado el arma. ¿Tocar el cadáver o las manos del cadáver, que efectivamente dieron positivo, podría... O sea, es imposible que de esa forma ella haya contaminado... Más nos indicaron que el arma habrá tocado. ¿Y con qué sentido? Entonces, eso sospechamos nosotros de que... Este... Ellos mismos refirieron también porque le conocen a la víctima de hace tiempo... De que él siempre portaba en un bolso de mano una pistola calibre 22 de mano... Y que es el arma que nosotros sospechamos que se había utilizado en el hecho, ¿verdad? Y teniendo en cuenta esa situación y que ella había ingresado en el lugar... Nosotros sospechamos que ella sustrajo el arma del... ¿Con el fin de robo sería? Y con el fin de hurtar nosotros sospechamos, ¿verdad? Porque otro objetivo, otro fin no lo estamos viendo, ¿verdad? Y es un arma semiautomática, automática, según nos refieren, que tiene un valor costoso. Cuando usted dice que ella hurtó el arma, entonces quiere decir que para la fiscalía... ¿Se sigue sosteniendo la línea de que se trató efectivamente de una autoeliminación? Y no precisamente, ¿verdad? Porque dependemos mucho también y va a ser fundamental el cruce de llamada... Que tengamos de la pericia telefónica a la víctima. Por ahí puede ser que se haya contaminado también la escena... Y por esa razón ha llegado positivo también Javier, por ejemplo. Es un ejemplo, no una hipótesis nada más. Pero por eso digo, va a ser fundamental. Nosotros no descartamos nada, no descartamos homicidio ni suicidio, nada, ¿verdad? O sea, seguimos la línea investigativa. ¿Las dos manos del fallecido dieron positivo? Las dos manos del fallecido eran positivos. ¿Es posible, según su experiencia? Y es posible, es posible. Así mismo también los técnicos de criminalística nos han explicado que se puede ver esa situación. ¿Y los disparos? ¿Cómo es posible? ¿Hay una explicación para eso? Porque es un arma semiautomático que producen tipo ráfagas. Entonces pueden ser disparos, dos disparos al instante, digamos. Son armas muy especiales que producen ese tipo de disparos. El otro casero, Máximo Torres, ¿él ya prestó declaración? ¿Pudo aportar algo? ¿Él vio que la mujer tocó, manipuló el arma? No, ellos niegan categóricamente. Tanto Máximo Torres como la señora niegan categóricamente que hayan visto algún tipo de arma. ¿Y la riñonera? Juntos llegaron. Juntos llegaron porque... O sea, juntos ingresaron porque Aida es la que tiene la llave del portón. Y ella abrió el portón y ingresaron juntos en el lugar. ¿Y los portones? ¿Quién esforzaron los portones? Manifiestan también que estaba también con problemas de ese portón. Y que puede haber sido ya por problemas anteriores que tiene el portón. Eso no especifican bien quién ha podido forzar o si se forzó o no se portó. ¿Y esta riñonera también Aida fue la que se llevó? Y no encontramos tampoco esa riñonera, ¿verdad? Entonces suponemos que habrán guardado la riñonera y llevó así, ¿verdad? Máximo Torres podría también estar involucrado. Y Máximo Torres dio negativo, ¿verdad? Pero existe también sospecha que podría estar involucrado también el hecho. ¿Él ya declaró? Ya, ya, él declaró ante, conversó con nosotros en realidad. Mañana va a ser citado a prestar declaración declaratoria, declaración testimonial ante la Fiscalía. ¿Por qué con él testimonial y con Aida es por el que se encuentra arresto? Por el que se encuentra, así mismo, así mismo, así mismo. ¿Cuál sería la expectativa en este caso de...? De uno a diez años, la expectativa de pena abrupto es especialmente grave. ¿Entonces arresto domiciliario es lo que se solicita? Arresto domiciliario se está solicitando la Fiscalía y ya va a depender del juzgado penal de garantía. Ahora, si ofrece las garantías suficientes, seguramente el otro raíz de medida o el contrario, prisión preventiva. Eso ya depende exclusivamente del juzgado. ¿Dónde aguardará la imposición? En el Departamento de Investigaciones. ¡Gracias!